Hola, ¿qué tal? Soy Heidi Rangel de Mejora tu negocio en Tiemporecord.com y yo soy coach y consultora de negocios y me especializo en enseñar a mis clientes cómo tener más y mejores clientes, cómo trazar su estrategia de negocio y ganar mucho más dinero. A lo largo de mis talleres me he encontrado con que las personas encuentran sumamente útil lo que aprenden conmigo y cómo los doy guiando, pero también hay personas que no tienen un negocio y que quisieran tener un negocio y me dicen, me encanta lo que me enseñas, pero yo todavía no sé qué negocio quiero poner ni a qué dedicarme. O bien, estar en algún tipo de trabajo y quisieran un recurso alternativo para aumentar sus ingresos. Es por ello que yo, además de coachar en negocios que cada quien tiene, ahora he incursionado en un nuevo negocio personal mío que tiene que ver con la nutrición y con el cual quisiera compartir con ustedes porque es una fuente de negocios para aquellas personas que quieren hacer un negocio lucrativo o bien que quieren tener un ingreso alternativo. Yo trabajo en dos líneas. Una, en trazar la estrategia del negocio y por el otro lado, en enseñar cuál es la mentalidad adecuada que las personas necesitamos tener, los empresarios necesitamos tener para tener éxito en nuestros negocios. Porque no nada más es la estrategia, sino también cómo saber enfocar nuestra mente para poder tener éxito, que esa es la gran limitante de las personas. Si nosotros queremos crecer un negocio, necesitamos crecer junto con el negocio, como personas. Entonces, esa es en las dos líneas en las que trabajo. Y con este producto, que para mí ha sido un beneficio doble. Por un lado, lo he visto en mi cuerpo y en mi salud y en mi rendimiento y mis niveles de energía, que de por sí yo ya tenía unos niveles de energía muy altos, pero ahora tengo más claridad en mente porque estoy súper bien nutrida con este producto. Además de que he bajado tres tallas en dos meses, ustedes pueden ver después mis fotos de antes y después. Y además, lo puedo recomendar ampliamente como un negocio muy bien estructurado, con muchísimas oportunidades de crecimiento y que nos ofrece un plan de compensación que yo no he visto otro igual en el mercado. La manera como yo puedo asesorarlos para que tengan éxito, nosotros estamos ahorita en un plan familiar y hemos crecido y somos la red de más rápido crecimiento en la empresa y estamos trabajando como familia o también podemos trabajar, las personas pueden trabajar como pareja o de manera individual. Y una cosa más que yo quisiera compartirles y por lo que creo que en mi caso es diferente del caso de los demás, es que yo empecé a tener éxito después de los 50 años. Entonces, bueno, ya sea que las personas sientan que a los 40 no han llegado a sus metas y que no saben ahora cómo poder crecer porque sienten que ya se les acabaron las oportunidades de los 20 a los 40, como si tienen 50, 60 o más, que todos podemos hacer un negocio mediante el cual podamos tener grandes ingresos y posibilidades. Entonces, los invito a que ustedes revisen esta oportunidad porque realmente es algo muy novedoso que podemos hacer que nos va a beneficiar tanto en nuestro ingreso como en nuestra persona. Muchas gracias. 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 Gracias.